Vemos cómo están trabajando, un poquito más cerca, estos chicos limpiándole la piscina a los cocodrilos. Y no deja de ser curiosa la manera y la tranquilidad en que la hacen, ¿no? al ver tantos cocodrilos dentro. Esta es la idea, cada lugar pone el año de nacimiento de los cocodrilos y el tiempo que tienen, y turistas que vienen como nosotros a conocer al respecto de estos proyectos, que están allí mirando. Hombres duros. Hemos intentado hablar con ellos, pero no quieren hablar con nosotros. Por aquí hay más. Vamos a hacer un 360, diseñándoos todo el diseño un poquito.